¡Qué bueno es el Señor! De verdad que quiero invitar a todas aquellas personas que nos ven desde otras naciones. Como han dicho los pastores muchas veces, invitarles porque hay una unción aquí que solamente la pueden experimentar cuando llegan a este lugar. Evidentemente sois bendecidos, pero hay algo que se mueve aquí que es algo sobrenatural. Amén. Preparando esta prédica he tenido mucha oposición, ha habido mucha oposición y yo creo que algo grande el Señor va a hacer hoy. Me decían antes que hasta se cayó el directo, ha habido problemas, nos hemos retrasado un poquito. Etcétera, etcétera. Y cuando el infierno se opone, es porque el diablo, digo, es porque, perdón, el Señor ya ha decretado algo grande para su pueblo. Amén. Ahora te voy a hacer una pregunta. Dite a ti mismo si supero esta prédica. Más fuerte otra vez, créetelo. ¿Estoy preparado? Para seguir al Señor. Para seguir al Señor. ¡Aleluya! Ahora te voy a decir cuántas prédicas más quieres escuchar para dar el paso para cambiar el rumbo en tu vida. Ya declaraste que vas a estar preparado. Agárrate a la silla porque el Señor va a hablar. Cuántas prédicas más queremos, chicos, hermanos, hermanas, cuántas, cuántos cultos más, cuántos, cuántos vídeos más en TikTok, cuánto tiempo más en internet, cuántas prédicas más de pastores de otras naciones, profetas, evangelistas, cuántas prédicas más quieres escuchar. Para darte cuenta de que eres amado por el Señor. Y que muchas veces tienes que decidirte a seguir al Señor. Mateo, capítulo 26, versículo del 31 al 35. En el nuevo lenguaje actual. Dice, cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a sus discípulos, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí. Porque la Biblia dice, mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió, Pedro, Pedro. Me imagino que con ese tono de amor. Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante tres veces, dirás que no me conoces. Pedro le contestó, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré, no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Aquí tenemos a Pedro, discípulo. Que anda que Pedro no habrá visto maravillas, milagros. Hacer el Señor Jesús. Que él estaba convencido de que pasase lo que pasase. Pasase lo que pasase, él nunca iba a negar a su Señor. Nunca. Lo dijo seguro. Pero el Señor, que ya sabía lo que iba a pasar, le dijo, no estés tan seguro. Así también te digo yo y a ti, te dice el Señor. No estés tan seguro de no caer. No estés tan seguro de no caer. Y a mí esto me habla de que Pedro un día estaba aquí y otro día estaba aquí. Así como te puedes encontrar tú, como me he encontrado yo muchas veces y como quizás nos podemos encontrar dentro de no mucho tiempo. Por eso el Señor dice, no estés tan seguro. Pero a veces nos levantamos y decimos, no, yo, yo con el Señor pa'lante. Yo con el Señor pa'lante. Y al final disfrazamos, nos ponemos el disfraz de la hipocresía para, digamos, hacer una coraza en nosotros y no dejar ver a la otra persona que realmente estamos timbaleando. Estamos hoy aquí, mañana aquí, después aquí, después aquí. Y al final nos convertimos en cristianos emocionales. Nos convertimos en cristianos que vivimos de emociones. Dejamos un poco la fe de lado y vivimos de emociones. Hoy me apetece ir al culto, hoy no. Hoy está nublado, hoy voy porque no hace calor, pero cuando hace mucho calor no voy. Hoy resulta que el hermanito fue, no me dijo nada, los pastores no me saludaron. Es que resulta que hicieron una comida y no me invitaron. Resulta que hicieron una actividad y no me invitaron. Resulta es que, y todo lo vemos en emociones, emocionales. Es que no recibe, no recibe un abrazo del hermanito, de la hermanita, porque pasaron y abrazaron al que está al lado y a mí no. Hijo, levántate, abrázalo tú. Vete y dale un abrazo tú. Siembra para que recojas. Y somos inconstantes, como así lo dice la Biblia también, en todos nuestros caminos. Porque no tenemos una estabilidad de fe, sino que las emociones tapan la fe. Y al final vamos decayendo y nos metemos en un pozo que es muy difícil salir. Se los aviso. Es muy difícil salir. Y entre más tiempo tardes en darte cuenta de que estás viviendo en emociones, más tiempo vas a tardar en salir del pozo. Es preferible que digas, mira, sí. Me he puesto a cuestionar. Me he puesto a pensar. Me he puesto a mirar al que tengo a mi lado. Me he puesto quizás a ver las cosas no desde un corazón con amor, sino desde un pensamiento lleno de emocionalismo. Entonces es mejor que lo reconozcas para que vuelvas otra vez a ser la persona que Dios quiere que seas. Igual Pedro, Pedro decía, estaba seguro de sí mismo. Pedro decía, yo, Señor, yo nunca te fallaré. Yo, si fueran los tiempos de hoy, diríamos, yo nunca me dejaré de congregar. Yo nunca dejaré de dar un abrazo a un hermano. Yo nunca mentiré. Yo nunca dejaré de hacer el bien. Yo nunca. Y el Señor te dice, no estés tan seguro. No estés tan seguro. Estamos bien y vamos perdiendo la confianza. Esa confianza que nos da el Señor siempre, en cada momento, la vamos perdiendo poco a poco, poco a poco y poco a poco. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en cristianos de emociones. Si siento, si no siento, si para arriba, si para abajo y se nos va la vida, se nos va la vida, se nos va la vida. Y eso después salpica a tu vida personal. Ya no con el Señor, sino a tu vida personal. Mateo capítulo 26, del 69 al 75. Dice así la palabra de Dios. Mientras sucedía esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto, una sirvienta se le acercó y le dijo, ya sabemos que habían apresado a Jesús, ¿verdad? Habían apresado a Jesús. Los discípulos, cada uno se fue. Uno para San Isidro, otro para Almédano, otro para Arona, otro para los cristianos. Se fueron. Eso nos pasa hoy en día cuando quizás nos ponemos a juzgar lo que pasa en la iglesia. En vez de permanecer y decir, no, voy a seguir porque Dios me ha puesto a mí aquí por algo. No, empezamos a juzgar, caemos en la trampa de Satanás. ¿Y qué pasa? Que después huye de los problemas. Y ya no te digo si empezamos a hablar de que pasó el pastor o la pastora y no te saludaron. Ahí sí que huye. Mientras sucedía todo esto, estaba Pedro sentado en el patio del palacio. De pronto, una sirvienta se le acercó y le dijo, tú siempre estabas con Jesús de Galilea. Y delante de todo, Pedro le contestó, eso no es cierto. No sé de qué me hablas. Pero salió por la puerta del patio, Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sirvienta lo vio y le dijo a los que estaban allí. Este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret. Pedro lo negó de nuevo y le dijo, le juro que no conozco a ese hombre. Qué grado de, qué grado de, de ceguera. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Habla como los de Galilea. Pedro le contestó con más fuerza. Ya les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Cantó el gallo. Y Pedro se acordó. De lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, de que el gallo cante, vas a decir tres veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. Tremendo. Aquí me habla de que Pedro, por un momento, al llevarse por la presión, al llevarse por no saber gestionar la verdad, el miedo lo cubrió. Evidentemente sabemos que todo es una obra demoníaca. Y el miedo lo cubrió. Y al final llegó, dice que a llorar tristemente. Es lo que suele pasar cuando estamos aquí y Dios nos golpea. Ahora mismo estoy hablando quizás de esto, pero ahí en las naciones y aquí en tú, en tu silla, tú sabes por dónde Dios ya te quiere hablar. Tú ya sabes por dónde Dios te quiere hablar. Y nos cuestionamos muchas veces. Bueno, es que en la iglesia a mí me parece que la batería en vez de estar ahí, debería estar allí. A mí me parece que son pocos chicos en la danza. A mí me parece que quizás tres chicas en el coro, pues son pocas, porque habría que rellenar más y sobre todo para el ministerio que tenemos. Y a mí me parece que debería de los pastores hacer más actividades para los jóvenes, hacer más actividades para los matrimonios, hacer más actividades para tener una confraternidad. Pero nos pasamos la vida cuestionando, cuestionando, cuestionando. Si cuestionaras lo mismo que puedes llegar a orar, se haría todo eso. Pero perdemos la visión de realmente quiénes somos y nos tapamos por las emociones. Así como Pedro un momento se vio él confrontado con la gente, con la multitud. Oye, tú eres. No, yo no. Yo no. Oye, y tú, hermano, tú no es, wow, ¿qué te pasó si te veías siempre asistiendo a la iglesia? Y si te veías siempre ahí encendido, te veías siempre postrado, te veías siempre adorando, te veías siempre amando. ¿Qué te pasó? No, yo no, yo ya no. Ya no. Ya no. Y cuando empezamos a cuestionar que si esto me parece bien, esto me parece mal, esto sí y esto no. Yo te hago una pregunta, ¿quién es el equivocado? ¿Todos nosotros o tú? ¿Quién era el equivocado entre Jesús y Pedro? ¿Quién era el equivocado entre la multitud o aquellos que vinieron a confrontar a Pedro o Pedro? Entonces tenemos que estar claros con dónde tenemos la mirada y tiene que ser puesta en Jesús. Aquí voy a ser un poco arriesgado en decir esto, ¿vale? He tenido mucha oposición en decir esto, pero sinceramente, si Dios me lo dijo, voy a ser valiente para decirlo. Y esto es para quizás los que están aquí y los que nos están viendo las naciones. Quiero decirte que antes de yo decir nada, te voy a pedir, por favor, que no me juzgues. Porque si de mí hablas, yo sé quién me va a defender. Y al final somos hermanos en la fe. Entonces no vamos a entrar en esas contiendas. Dios me libre de yo coger un micrófono para hablar de alguien mal. No lo digo ni con micrófono ni sin micrófono. Yo respeto mucho a los hombres de Dios. Pero yo he visto muchas personas que han venido aquí y en otras iglesias. Y los vemos venir y están encendidos. Están ahí como Pedro estaba viendo los milagros de Jesús. Estaba encendido. Cuando acontecen los milagros y todo el mundo, wow, wow, gloria a Dios, aleluya. Te quiero mucho, hermanito. Te quiero mucho, hermanita. Y todos encendidos. Y llegan. Y cuando llegan, por honrar a esas personas, los pastores sienten una dirección de Dios de, les voy a presentar a la congregación. Congregación, los presento. Pero esas personas pasan el tiempo y a veces no tanto tiempo que son presentados en el altar y salen por la puerta de atrás. Salen por la puerta de atrás. Y les voy a decir algo. Hace muchos años conozco a los pastores. Y si habrá alguien con amor en esta iglesia, son ellos. Si hay alguien con amor en esta iglesia, son ellos. Y se van de aquí y de otras iglesias que nos estarán viendo. Y se van a otras iglesias. Se van. Abandonan. Sin saber por qué, ni por qué no. Porque vivieron siempre en una emoción o en una relación. Al final pasa como los discípulos. ¿Qué hicieron? Corrieron. Corrieron. En Mateo 26, del 7 al 12. Y esto es lo que dije antes, que me voy a atrever a decirlo. Obedeciendo lo que Dios me dijo. Y esto es para todo aquel pastor que me esté viendo. Y vuelvo y repito, con amor te lo digo. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. La mujer se acercó a Jesús y derramó el perfume sobre su cabeza. Los discípulos se enojaron y dijeron, ¡qué desprecio! Ese perfume pudo haberse vendido. Y con el dinero hubiéramos ayudado a muchos pobres. Jesús los escuchó. Y enseguida les dijo, No critiquen a esa mujer. No me critiquen. Ella me ha tratado con mucha bondad. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre. Pero muy pronto yo no estaré aquí con ustedes. Aquí es donde voy. Esta mujer derramó perfume sobre mi cabeza, sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Y yo quiero que entiendas la profundidad de esto. La persona que no coja consejo en esta iglesia, no lo voy a coger en ninguna otra. Y van a llegar a ti y te van a echar ese perfume agradable encima de la cabeza. Y lo que tienes que saber, que tienes que tener cuidado, porque pueden estar preparando tu cuerpo para un entierro. Y no nos acordemos que seguido de esto fue cuando apareció Judas, que lo traicionó. Traicionó al Señor. Entonces, pídele ayuda al Señor para que esto no suceda en las congregaciones, sino con amor le digamos, ¿de dónde viene? ¿De aquí? Bien. Y no permita que escarnezcan a otros pastores. Porque si lo hacen con los pastores de esta casa, lo van a hacer contigo también. Gracias, Señor. La fidelidad y la lealtad, si no estamos bien es imposible. No podemos ser fieles y no podemos ser leales. Si estamos en las emociones, yo no puedo ser fiel a alguien si yo no estoy bien conmigo mismo, como decía Yasmina, si no te quieres a ti mismo, si no sabes quién eres para Dios y si no eres leal, pues evidentemente hay un problema. No podemos ser fieles ni leales, ¿no? No podemos tener lealtad. ¿Y qué pasa? Que cuando vivimos en una, en esa, en ese, digamos, montaña rusa de sube y baja de emociones, te voy a decir una cosa, a veces no somos libres de demonios que te están atormentando porque no decides soltar esos pensamientos. Hay liberaciones de demonios que son por una decisión, una decisión que te cuesta tomar porque has fijado más tu mirada en el hombre que tu mirada en ti o en el Señor. Y eso es lo que está reteniendo que tú tengas una vida plena y llena del Espíritu Santo. Entonces, entre, como dije antes, entre más tiempo tarde en tomar la decisión, más vas a ralentizar que tú vivas una vida libre. No me siento amado, no me siento perdonado, no me siento, no me siento y no me siento. Y al final donde tienes que vivir sentado es en el trono de la gracia, no en el trono de tus pensamientos. Y al final cuando vivimos, cuando vivimos con ese emocionalismo, salpicamos, como dije antes, al nivel personal, si hablo de familia, pues por ejemplo con el tema de los hijos. Muchos hemos querido ser padres, queremos ser padres, hemos quizás conocido a muchas personas que quieren ser padres y quieren ser padres y quieren ser padres y quieren ser padres. Pero cuando tienen un hijo, cuando Dios llega y le da aquello que deseaban, ese regalo, esa bendición que son los hijos, llegan, los presentamos al Señor como diciendo, Señor, los presentamos a ti. Me comprometo contigo. Me comprometo contigo a dar una educación como se merece, a derramar amor en Él, a instruirlo en tus caminos y nos comprometemos. Estamos ahí en las emociones. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegas, ora, el Señor te lo da, lo presentas al Señor, el niño va creciendo, todo aquello que tú querías porque querías, porque estabas afanado y porque estabas afanado, sin embargo, llega el teléfono móvil y lo aleja de ti. Aquello que deseabas, aquella persona que deseaba ese hijo que saliera de una madre, ese hijo que el padre lo pudiera criar, pudiera ser su amigo, pudiera ser un referente, llega y sin embargo están en una comida, están en una comida, están en cualquier lado y estás hablando con alguien y dices, toma el móvil, y el hijo, no me molestes más. Para que se entretenga. Para que se entretenga. Santo Dios. Los que han estado, yo estuve soltero, los que están solteros, cuando estuvimos solteros una vez, llegamos, oramos, queremos un matrimonio, yo me acuerdo con mi mujer, cuando hablábamos, estábamos diciendo, ¿sabes qué? A mí me gustaría pues casarnos y servirle al Señor, que muchas familias nos vieran y fuéramos un referente para muchas personas, que estemos pegados al Señor, que nos vean cómo educamos a nuestros hijos. eso lo hablábamos antes de casarnos y llegábamos y decíamos cuando eso no estábamos ni sirviendo ni nada. Pero un deseo que ardía en mi corazón, todo con el Señor, todo con el Señor y llegaba y le decía, yo quiero esto, quiero lo otro y así habrán a lo mejor muchas personas, muchos matrimonios que nos están aquí o nos están viendo o verán esta prédica y le prometemos fidelidad en el matrimonio y creemos que la fidelidad, la infidelidad, perdón, es cuando te vas con otro. ¿Verdad? Te vas con una persona, ya me dejó, ya empiezas a sufrir, pero al final hay muchos infieles casados. Hay muchos matrimonios, muchas mujeres y muchos hombres que se sienten solos y cuando la otra persona está sintiéndose solo, en ese mismo momento tú estás con las redes sociales, con el TikTok y dándole más importancia a un teléfono móvil que dándole más importancia a la persona que tienes a tu lado. Entonces, si le prometes fidelidad tanto el hombre a la mujer como viceversa, entonces, sedlo en las pequeñas cosas. Porque hay muchos matrimonios que están quebrándose porque no hay tiempo de calidad. Hay mil cosas que hacer, pero ninguna es de calidad con la otra persona. Y vivimos así. Y el matrimonio se enfría, no hay esa fidelidad, no hay esa lealtad, no hay ese tiempo de calidad. Y al final las redes sociales están robando tu matrimonio. Antes de casarte, antes de casarte, estás orando, antes de casarte, estás orando para llegar al lecho matrimonial. pero cuando te casas, estás orando porque ya ni el lecho matrimonial lo es. Estamos aquí, ¿verdad? Es triste, ¿eh? Estamos solteros, queremos casarnos para tener una vida en plenitud, para llegar hacia el lecho matrimonial y con el tiempo ni el lecho lo ves ya. Se metió el enemigo ahí, ni el lecho lo ves ya. Tienes que dejar los pensamientos a un lado, tienes que dejar las emociones a un lado, tienes que dejar de tener miedo como tú o Pedro. No tengas miedo. La persona más importante que puedes hablar después de con el Señor es con tu marido o con tu mujer para los que estén casados. No tengas miedo a hablar, a desayunar, a contarle, abrirle tu corazón porque es la única persona después del Señor que te va a acompañar el resto de tu vida. Los hijos se van. El otro día le decía cuando fue la cena de graduación le decía a Yasmina dejamos a los niños con mi suegra y nos estábamos preparando para salir a buscar a unos hermanos que si nos están viendo le mando un fuerte saludo. Y le decía a Yasmina escucha y me quedé callado. Digo escuchas el silencio. Eso es lo que vamos a tener cuando los hijos se vayan. La casa se nos va a hacer grande. Ellos crecen y van a hacer lo mismo que si yo que ir a buscarme a alguien para casar, para casarme con ella, ¿no? Entonces tienes que disfrutar cada momento. Pedro disfrutó a Jesús pero tomó una mala decisión y fue negarlo y a veces negamos lo evidente en nuestras vidas por ponernos una coraza de hipocresía, de hipocresía. Le preguntas a alguien ¿qué tal? Bien. Pero al final yo veo a mucha gente y le hago la pregunta tres veces. ¿Estás bien? Sí. Pero ¿estás bien de verdad? Y la tercera ya te dicen bueno. bueno porque no se dan cuenta que su boca habla la abundancia de su alma y cuando dicen bien su rostro no refleja que están bien. Entonces no seamos hipócritas no tengamos miedo no tengamos miedo Pedro tuvo miedo y dice que cuando el gallo cantó se acordó no estés tan seguro Pedro le dijo el Señor no estés tan seguro de que todo te está yendo bien no estés tan seguro de que todo te va a ir bien no estés tan seguro de que con tus fuerzas puedes sin el Señor se los garantizo nada somos nada somos y tenemos que entender esta verdad cuando fue que empezó el rompimiento de Pedro ¿cuándo? cuando lloró tristemente ahí es donde no podemos llegar si estamos llenos de emociones y llenos de sentimentalismo y de nunca podrá haber un arrepentimiento porque está aquí no ha bajado aquí tienes un alma también quebrada pero si no llegas a entender de que tienes que tomar la decisión y decir basta ya se acabó me doy cuenta de que no he llevado un matrimonio como he tenido que llevarlo me doy cuenta que con la mujer que me acuesto he tenido secretos me doy cuenta de que cuando mi mujer no está veo cosas que no tengo que ver en el teléfono me doy cuenta de que a mis hijos no los estoy tratando como se merecen me doy cuenta de que no estoy haciendo las cosas como Dios quiere me doy cuenta de que no amo como tengo que amar me doy cuenta que cada palabra que me dicen me siento el herido me doy cuenta de que cada paso que doy no es el acertado me doy cuenta de que ni siquiera en la iglesia soy amado donde estuvo el problema en Jesús o en Pedro tenemos que reconocer vayan subiendo por favor tenemos que reconocer de que está en ti la decisión de decir se acabó no seamos hipócritas no seamos hipócritas si estás con Jesús estate vamos a estar hasta el final no cuando venga una circunstancia y me digan oye pero tú no ibas a la iglesia esa de cielos abiertos te veía bien te veía te veía caminar tú realmente caminabas y yo podía ver que tú eras una persona ejemplar como le decían a Pedro caminabas y hablabas como ellos pero qué pasa que viene una circunstancia en nuestra vida y huimos y es lo que tenemos que hacer hay muchas personas que no vienen a la iglesia escúchenme bien tanto los que están aquí o más bien los que nos están viendo porque ni siquiera están aquí hay muchas personas que no vienen a la iglesia porque han puesto su mirada en el hombre pero te voy a decir una cosa si el fin de tus días es mañana yo no voy a estar a tu lado ni ninguno de los que estamos aquí vas a estar tú y el Señor ¿qué vas a decirle? y el Señor te dirá estuviste muy seguro no estés tan seguro pero para mí la clave de todo esto fue cuando cuando Pedro reconoció lloró 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 tristemente y ahí el Señor como hizo con él hoy va a ser contigo hoy va a ser contigo un Dios de segundas oportunidades Dios de segundas oportunidades ¿cómo llegó la segunda oportunidad o el segundo tiempo de Pedro después de haber el Señor sido crucificado etcétera etcétera en su arrepentimiento fue el crack lo que rompió lo que separó las emociones del sentimiento de amor que él tenía por Jesús no fue una emoción fue el miedo lo que lo tapó y donde él dijo no lo conozco no sé quién es y se cabreaba encima fueron su miedo sus emociones pero realmente realmente Pedro conocía a Jesús como lo conoces tú como lo conozco yo y el Señor te dice hoy te voy a dar otra oportunidad te voy a dar otra oportunidad y cuando vino la segunda oportunidad vino el tiempo del poder para Pedro iba un paralítico le decía de lo que tengo te doy levántate y camina así te dice el Señor hoy estás en tu lecho levántate y camina hablaba Pedro y se convertían más de tres mil personas ¿sabes lo que son tres mil personas? tres mil personas tú sabes a cuántas personas tú puedes hablarle si dejas que Dios te use y si dejas que Dios trate tu vida ¿a cuántas personas quizás puedo estar hablándole yo hoy? quizás a más de tres mil personas porque un día ¿saben qué? decidí coger mi lecho y caminar decidí seguir al Señor hasta tal punto llegó la misericordia de Dios y la unción se multiplicó en Pedro que dice que su sombra sanaba claro ¿cómo vamos a poner nosotros manos sobre los enfermos si ni siquiera sabemos que Dios va a usarnos porque vivimos en las emociones en el ver que tenemos al lado qué es lo que se hace en la iglesia y cuál es lo que yo puedo aportar para que en la iglesia se hagan las cosas un poco mejor para mí me encanta estar en esta iglesia de verdad y me encanta que mi mujer se quite los zapatos porque estamos en nuestra casa me encanta llorar me encanta que no salga todo lo programado me encanta que salgan a veces las cosas mal porque aprendemos y no somos perfectos Pedro tampoco lo era yo me iba a quitar el zapato pero digo no sé si me puse el calcetín que tenía un hueco y digo no sé me quedé dudando me quedé dudando pero bueno así también tenemos nosotros en nuestro alma calcetines rotos y no queremos enseñarlo así que ponte en pie y dile Señor verdaderamente tú me has hablado y hoy quieres darme una segunda oportunidad hoy quieres darme una segunda oportunidad yo sé que Dios ha hablado a muchos a cada quien en su vida en su relación con Él en algo quizás que has hecho o que has estado haciendo mal quizás en haberte alejado del Señor pero el Señor como decía antes Yasmina te atrapa con brazos de amor si has dejado de congregarte congregate estamos esperando para abrazarte te amamos te queremos bendecir y si quizás hemos hecho algo mal perdónanos no somos perfectos nosotros estuvimos quizás un día como tú y decidimos seguir con el lecho y sin el lecho pero me gustó mucho lo que dijo Yasmina aún el caracol entró en el arca me gustó mucho así que dale tú también otra oportunidad al Señor amén así que todo aquel que decida decir quito de mí la hipocresía quito de mí toda esa vida que no he llevado como he tenido que llevarla creo que Dios si lo hizo con Pedro si lo hizo conmigo con Marco si lo hizo con el que tenemos al lado también hoy Dios lo quiere hacer contigo así que deja los temores deja el miedo deja las inseguridades olvídate como siempre digo la persona que tienes a tu lado esto es algo entre tú y él tú y él y dile Señor verdaderamente por mucho tiempo he vivido una vida que no te he representado de ninguna de las maneras pero sé que tú con los brazos de amor me amas me perdonas he fallado he fallado yo quizás si si yo tuviese a Pedro ahora mismo aquí a mi lado si yo tuviera a Pedro aquí yo le preguntaría a Pedro ¿qué te pasó? venga cuéntame ¿qué te pasó? ¿qué te pasó si después de que Dios te escogió donde nadie te vio de las muestras de fe que Dios te dio los milagros que viste caminaste con él sabías que era el Dios viviente que te pasó Pedro cuéntame seguramente Pedro me diría Marco tuve miedo y no sabes cuánto me arrepiento no sabes lo mal que lo pasé cuando estuve llorando tristemente no sabes Marco lo mal que lo pasé diciéndole que no lo conocía no sabes lo mal que lo pasé Marco cuando después de ver de estar con él de cenar con él de amarlo como lo amé no sabes lo mal que me sentí cuando le dije no te conozco no lo conozco le dijo a la multitud y seguramente si yo lo tuviera al lado le diría estoy orgulloso de ti porque esas lágrimas y ese arrepentimiento que tú me muestras me habla de un corazón arrepentido como quizás tienes que tener tú hoy en esta casa y ahí los que nos están viendo desde las naciones un corazón limpio sin hipocresía sin decir me da igual lo que piensen de mí me da igual lo que piensen de mí pero quiero vivir una vida alineada con el Señor así que Padre tú entraste triunfal en tu casa preparaste la atmósfera y no solo eso sino que has preparado también los corazones de tus hijos así que Señor termina te lo pido por favor termina no solo aquí termina ahí en esas casas Dios mío que nos están viendo o donde quiera que nos están viendo termina Padre la obra mira tu pueblo así como estuvo Pedro con ese arrepentimiento del corazón llorando tristemente diciendo me equivoqué me equivoqué lo hice mal no tenía no tenía que haber actuado así me dejé llevar por el miedo me dejé llevar por las emociones me dejé llevar por los sentimientos sentimentalismo ahí es donde tienes que decirle Señor perdóname y en este perdón en este perdón es donde va a venir esa segunda oportunidad no va a venir por mucho que yo te lo diga no va a venir por mucha adoración y alabanza que tú oigas no va a venir Pedro no tenía alabanza cuando lloró Pedro no tenía nadie al lado que le dijo te equivocaste y lo señaló fue él que decidió decir hasta aquí lo hice mal me arrepiento así que como tú estás hoy aquí dile al Señor perdóname hazme libre de todo aquello que me oprime todo aquello que no me deja caminar todo aquello que me tiene atado no a la bendición sino a la maldición todo aquello que me tiene atado a vivir en esclavitud y el Señor te va a perdonar es cuestión de ti y de él no de mí no puedo tomar yo la decisión por ti no funciona así esto aquí funciona mirándolo a él y diciéndole perdóname Señor perdóname Señor perdóname Señor viv Navidad perdóname Señor